Radio Tiempo 105.9 Presenta En vivo En exclusiva En Medellín Miércoles 22 de mayo Desde Puerto Rico Tommy Torres Tommy Torres Querido Tommy Escribo esta carta Sábado 1 de junio Desde Venezuela Nauta Los Xbox Face Nadrón que robó, otro ladrón no paga Así que déjate robar Y por Colombia Siam Si no tengo tus besos Ni tu cariño Pa' que quiera el cielo Sábado 15 de junio Desde México Sandoval Y cuando llega la noche Me encuentro sola conmigo Por Colombia Pasaporte Piso 21 Déjame besarte Y la ropa quitarte Déjame tocarte Déjame Escucha Radio Tiempo 105.9 Todo el tiempo Y gana tus boletas dobles Prepárate a vivir Con tu Radio Tiempo Tres conciertos distintos Tres sitios diferentes Tres días de música Y emociones Con una sola emisora Radio Tiempo 105.9 Tres 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 Veces Mejor Radio Tiempo